Hoy en farmacios.com te presentamos Melamil Gotas de Laboratorios Humana, un complemento alimenticio que ayuda a conciliar el sueño, prolongarlo y mejorar la calidad del mismo. Melamil Gotas regula la vigilia y el sueño y sirve tanto para niños a partir de 6 meses como adultos. Gracias a la melatonina ayuda a regular el ciclo de sueño y vigilia. Su composición a base de melatonina pura al 99% aporta beneficios a la hora de conciliar el sueño. La dosis recomendada de Melamil Gotas es de 4 gotas al día, que corresponde a 1 miligramos, pudiendo aumentarla en adultos hasta 1,95 miligramos al día, en caso de ser necesario. Se debe dar la dosis directamente en la boca o diluida en algún líquido. Aplicar 30 minutos antes de dormir. Se recomienda agitar antes de usar. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Conservar en un lugar fresco. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutivos de una dieta sana y equilibrada. Y recuerda, si quieres comprar Melamil Gotas está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.